Música Bienvenidos a este paseo semanal Paseando por el mundo, su programa de viajes Una idea y realización de José Bonaria Hoy los invito a compartir un capítulo gourmet Para disfrutar la buena cocina del país y del mundo Paseando por el mundo, gourmet, pionero de los programas de gastronomía en azul Para los amantes del buen vivir Música 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 En Flecha Bus trabajamos día a día Innovando y buscando nuevas alternativas que nos permitan brindar el mejor servicio Operamos con una amplia cobertura nacional e internacional Flecha Bus Destinos Hay ciertas cosas que el dinero no puede comprar Para todo lo demás existe Mastercard Música En una tierra de secretos La naturaleza se expresa Increíbles criaturas están entre nosotros Disfrutarán el placer y los enigmas de lugares fantásticos Música Es un lugar diverso Que nos pertenece Personas del mundo quieren conocerlo Seamos todos protagonistas de este mundo mágico e inquietante Imposible de encontrar en ninguna sala Vivilo Argentina Invita P Disfrutarán Música 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 Disfruta el norte. Disfruta Argentina. Descubrí Jujuy. Descubrí Purmamarca. Te va a encantar. Descubrí los sabores de la gastronomía jujeña en la ruta Gourmet. Invita la Secretaría de Turismo de la provincia de Jujuy. Hoy les presento este capítulo Gourmet desde Purmamarca, provincia de Jujuy. Este encantador pueblito andino que se halla a sólo 65 kilómetros de la capital provincial, San Salvador, y que es puerta de entrada a los circuitos turísticos de La Quebrada y La Puna, Jujeñas. Agradeciendo como siempre vuestra presencia tras las pantallas en sus hogares, y por supuesto el apoyo de la Secretaría de Turismo del Gobierno Provincial de Jujuy, y de la Comisión Municipal de Purmamarca, quiero proponerles desde aquí seguir compartiendo los sabores de Jujuy, para lo cual venimos siguiendo la ruta Gourmet de la gastronomía jujeña. Un hermoso circuito que también se divide en cuatro zonas. La Quebrada, La Puna, Los Valles y Las Yungas, y que ahora les iré describiendo. Pero no será todo, pues estamos haciendo base aquí en Purmamarca, alojados en el Hotel El Manantial del Silencio, que conoceremos en el último bloque, y también tendremos la presencia de la gastronomía local, con un muy buen referente, el cocinero Abel Vilca, del restaurante El Churqui de Altura, que en el segundo bloque nos va a presentar la elaboración de un rico plato. Quiero contarles que la gastronomía jujeña es la suma de las cocinas regionales, relacionadas a los desplazamientos migratorios internos, los cuales están adaptados a lo que se encuentra en cada lugar. También es la inclusión de sabores aportados por los conquistadores desde el siglo XVI, en un principio, y por la inmigración después, hasta conformar un recetario auténticamente jujeño. En los últimos años, la provincia comenzó a revalorizar las comidas autóctonas elaboradas con ingredientes tradicionales, como los platos a base de carne de llama, chivo o cordero, la quinua, las papas andinas y el maíz, y los pescados frescos que se consiguen en los cotos de pesca, como la trucha, el pacú y el pejerrey. Otros platos conocidos son el locro, las humitas y los quesillos. Cada región aporta sus diferentes características de cultivos y productos, perfectamente adaptados a la cocina local. La zona de la quebrada se caracteriza por tener un suelo apto para el cultivo del maíz. Papas de diferentes tipos, runa, morada y blanca, tuni, oca, culpina, condorilla, sayana, cuarentona, lisa y lisa rosada. También yacón, cayote, frutas, como durazno, membrillo, pera, manzana y verduras, ajo, apio, acelga, cebolla, zanahoria y lechuga. Entre los platos más destacados de la gastronomía regional podemos mencionar las empanadas, tamales rellenos con charqui, carne salada y secada al sol, carbonada, tulpo, una sopa de harina de maíz, pachamanca con olla en la tierra, guiso de quinoa, mazamorra de maíz blanco, anchi y la bebida más autóctona que es la chicha de maíz o maní. En la zona de la puna es muy reducida la actividad de cultivo y su destino es de consumo local. El suelo solo se limita. El cultivo de maíz, habas, quinoa, papas andinas, tipo uyoco, oca y helada, y alfalfa son algunos de los productos más básicos en la zona. También se cultivan ajíes que luego se secan al sol, aunque en pocos lugares. En lo que respecta a la gastronomía regional, se pueden disfrutar menúes típicos, tales como la calapurca, una sopa de carne y mote calentada con piedras al rojo vivo, el mote, que es maíz hervido, el chuño, charquicán, tulpo de frangollo, sopa mojada, chanfaina, chalona, charqui, guachalocro puneño, pastel de maíz, asado de llama, yajúa, ponche de leche, y capia. La región de los valles se caracteriza por sus cultivos de caña de azúcar, cítricos, forrajes, uvas, tunas, frutillas, cayotes, y legumbres. La gastronomía regional ofrece platos con quesillos de cabra y oveja, dulce de cayote, mermeladas, empanadillas, truchas, locros, tortillas al rescoldo, pejerrey, empanadas, chimichurris, y yajua. La zona de las yungas se destaca también por ser apta para la producción de caña de azúcar, cítricos, tomates, papas, frutas tropicales, como el mango, papaya, bananas, dátiles, y pimientos. En esta región se acostumbra a disfrutar mucho del asado de carne vacuna o porcina a la cancana. Otros platos de la zona son el sábalo y la cabeza guateada, que se prepara con una cabeza de vaca o porcino cocida bajo tierra. Hecha esta introducción a la gastronomía jujeña, continuamos ahora en Purma Marca, estableciéndonos en uno de sus restaurantes más referentes, el Churqui de Altura, un lugar único para disfrutar de exquisitos sabores andinos, acompañados de los mejores vinos regionales de altura, pues ofrece también una vinoteca muy selecta y una cava. Ubicado a escasos metros de la plaza principal de Purma Marca, sobre la calle Salta, el Churqui es una elección más que acertada, pues su ambientación es muy cálida, el trato de su personal muy amable, y su cocina es exquisita. Una verdadera gastronomía local y de fusión. Y hablando de cocina, por supuesto que en el próximo bloque, nos meteremos en la cocina del restaurante, a ver con qué nos sorprende el cocinero Abel Vilca y su staff. Jujuy, hay lugares en los que te encontrás sin usar ningún mapa, en donde aprendés que a las mejores respuestas, las tiene el silencio. Ahí, es cuando empezás a escuchar lo que nunca habías escuchado de nadie. Y te das cuenta de que tu hogar, no es el espacio que habitás, sino donde vivís experiencias. Es irónico, pero la gente pierde mucho tiempo por vivir pendiente del reloj. Pero sí es el sol el mejor despertador del mundo. Andando vas a entender que para conocer toda una cultura, tenés que hacerte parte de ella. Es así, viajar es ser libre, y el mejor equipaje es todo lo que te espera. Porque ¿sabés qué? Cuando viajas a Jujuy, tu única obligación es la cosa más sencilla del mundo. Ser vos. Decidieron venir a Jujuy a vivir la amistad, a compartir experiencias. Y sucede siempre. Entran en un cuento, abiertos a la sorpresa, y se reencuentran a sí mismos. Aquí los esperan desiertos inmaculados, montañas vivientes, pinturas rupestres. Aquí el alma del ser andino vive, con sus mandatos más humanos y generosos, entre pueblos repletos de historia, de lo nuestro. Aquí los cerros y los cielos dialogan sin parar, y en cada recodo, coros y pájaros y valles de ensueño. Y en cada noche, la luna deslumbra osada a la infinita oscuridad. Al volver, se verán más comprometidos con la entrega, y más merecedores de la palabra amistad. Gracias, y cada día nos vemos en el próximo vídeo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Mezclamos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Venir a disfrutar. Jujuy te invita. Más información en www.turismo.jujuy.gov.ar www.turismo.jujuy.com.ar ¡Suscríbete. 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 Hola, buenas tardes! ¡Suscríbete. 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 Jujuy! Suscríbete. Jujuy. 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 último les muestro el lugar que elegí para alojarnos en purma marca el manantial del silencio ubicado sobre la ruta 52 a pocos metros del pueblo un lugar gratificante donde el relax es absoluto ideal para que todos los sentidos disfruten a pleno unas merecidas vacaciones y en nuestro caso el descanso de nuestro trabajo profesional con la excelente hospitalidad de su propietaria alis leemos que por supuesto agradezco el manantial del silencio durante todo el año siempre tiene algo más para dar el contacto con la tranquilidad del pueblo y de la quebrada en general es uno de los fuertes del hotel de hecho no tenemos televisores los cuartos ni música entonces es realmente un una invitación al silencio y a la paz a la tranquilidad descubrí jujui descubrí purma marca te va a encantar descubrí los sabores de la gastronomía jujeña en la ruta gourmet invita la secretaría de turismo de la provincia de jujui y Gracias por ver el video Aquí finalizamos hoy Gracias por seguirnos Nos encontraremos la próxima semana Siempre paseando por el mundo En cualquier destino de nuestro país O del mundo Y cada tanto en nuestros capítulos gourmet Para continuar disfrutando La buena cocina Paseando por el mundo gourmet Pionero de los programas de hotelería y gastronomía En azul Para los que gustan del buen vivir She, she, she Everybody stay ¡Gracias! ¡Gracias! Chau 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 Gracias.